Señor alcalde, ¿cómo es esto de las compactadoras con Parcona? ¿En qué situación ha quedado? Bueno, ha llegado un buen acuerdo y agradecer públicamente a Pepe Elgable, señor regidores, al acuerdo de Parcona por haber aceptado nuestra petición en la compuesta. Bueno, de las cinco compactas, Parcona está haciendo dos, una cisterna, un móvil. Para Ica vienen tres compactas, tres camiones compactadores, un cisterna y también un móvil. Pero no esforzar la figura legal, señor alcalde, lo digo por el de Parcona, la intención está muy buena, Ica necesita ya, pero ¿no hay compromisos ahí jurídicos forzados? No, no, no. Ellos han aceptado, de acuerdo al artículo 9, inciso 20, que acepta la donación. Y ellos también pueden transferir, ceder, excepción en uso, de acuerdo a un artículo de la ley de organización de municipalidades. Y nosotros ya la aceptamos mediante una relación de alta liga. Es una responsabilidad compartida, funciones compartidas que tiene la municipalidad provincial y finales en lo que respecta a la limpieza pública del medio ambiente. Bienvenido. Y las otras cinco que van a adquirir, ¿cómo es el proceso? Bueno, ya está en camino toda la elaboración de la documentación. Ojalá que el proceso sea colgado más tarde del día lunes, Omar. Vamos a darle un tiempo, más de 30, 35 días. Ojalá que no haya ningún reclamo o alguna reconsideración de parte de alguno de los señores postores. Si no, eso estaría, también, pensando en 30, 45 días nomás de licitación. ¿Cómo es lo de la tierra prometida, señor alcalde, que lo trasvino un grupo de moradores a cara al camar? Sí, bueno, el día de ayer conversamos con ellos, el día viernes recibí al señor Karim Janampo, hemos conversado. Y el día de hoy vamos a estar en un asentamiento sumando para poder ellos tomar conocimiento pleno y de forma directa de los avances que se vienen haciendo. Un compromiso anteriormente que, de mi parte, he incumplido, porque no se ha avanzado mucho. Pero ahora yo creo que aquí a un mes y medio o un par de meses ya debemos estar otorgando títulos, pero acá no se ha aplicado la posición. La idea es que no se detenga, porque la implementación de servicios nunca va a poder funcionar si no tienen títulos, ¿no? Sí, eso continuamos, continúa el servicio en este caso. Yo creo que con el nuevo sugerente ya estamos avanzando, el personal también que le estamos enviando para que pueda agilizar los planes. ¿Y concretamente por qué salió el señor Buleje? Bueno, es que había mucha lentitud. Volver a repetir, ya me había comprometido en una oportunidad con los señores de la tierra prometida, ya han pasado meses y bueno, no se puede cumplir. Ahora queremos agilizar para poder cumplir con esta gente que tanto tiene la fe, la esperanza de poder contar con su título propiedad y poder iniciar las gestiones para la construcción de su vivienda. ¿Nueva obra con el Colegio San Miguel? Bueno, ya está en un avance de más o menos el 95%. El día viernes vamos a estar nuevamente ahí impresionando, verificando, para informar al Banco de Créditos cuando sea la ceremonia de inauguración. ¿Y se vienen 14 horas más? Sí, sí, ya están listos ya para firmar, ya hay cuatro listas para publicar, para convocar, y el resto está para firmar la resolución de aprobación del expediente, que debe ser en el transcurso de aquí al lunes, no más tardar, y luego se está convocando la licitación. ¿Pero no hay ningún problema de parte de la oposición de los regidores que totalmente se oponen a todo? No, en este caso ya es función administrativa. Eso depende ya de la alcaldía, también de la jerencia municipal, y del cumplimiento de los señores funcionarios. ¿Alguna cosa más que querría agregar, señor? Bueno, pedirle a la población una disculpa del caso. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible por la ciudad, pero a veces no encontramos el apoyo y respaldo de parte de la población, porque espera que el camión pase para después sacar su bolsa de basura y lo deje en la calle. Y eso pues hay que regresar y se descubre a otros sectores. Si ellos apoyaran a las mismas arrabeías, pero yo creo que con las resoluciones que había emitido la municipalidad fiscal de Parcona, donde acepta la donación y que va a ser transferida a la municipalidad provincialista, ojalá que Pepe Gálvez ya esté dejando mañana al Ministerio de Transporte, que le den la resolución del día viernes, lunes y martes, se puede retirar más tarde de miércoles, de la próxima semana, calculando los tiempos que de acuerdo a ley y los trámites que se harán de albanas. Puede decirse que la basura tiene las horas contadas. Así es, yo creo que sí. Yo creo que la población va a sentirse feliz y contenta ya de votar con tres compactos, por ahora. Y a partir del medio de agosto ya con cuatro o cinco más. Estamos haciendo un esfuerzo para no comprar cuatro, sino cinco. Porque tenemos disponible con el globo para poder... Estamos reajustando una serie de proyectos que no se pueden llevar a cabo, pero sí, vamos a comprar la compacta. Buenas noticias en el cumpleaños de ICA. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias.